Estamos en el Teatro Escuela El Espeón en Sarandí e Independencia, que nos han facilitado este espacio para poder grabar nuestras notas. Estamos en Sarandí 766 a pasitos de Independencia. El teatro es muy lindo, así que pueden venir a ver buenas obras y además venir a los cursos que ya les vamos a informar. Pero hoy estamos acá porque hemos citado a dos directores de CNE, a Nicolás de Ijusto, ya que nos ha llegado con problemas con los apellidos, y Lorena Reposati, que nos van a hablar sobre sus documentales. Bueno, Nicolás, el tuyo era Ceremonias de Barro. Sí, mi documental es Ceremonias de Barro, es un documental que retrata la vida y la organización de los descendientes de los diabitas calchaquíes en el norte de Tucumán. Trata por un lado la historia de vida de don Candelario Jerónimo, que es una persona que vive en el medio de la montaña, en el medio del cerro, pero que tiene más de 80 años. Pero tiene la particularidad de que fue uno de los primeros que empezó a despertar un poco la conciencia al resto de los paisanos, al resto de los campesinos de esa zona, en los años 70, para que de alguna manera empezaran a dejar de pagar el tributo que ellos pagaban por la tierra, dado que la tierra era de ellos, digamos, siempre les han pertenecido. Y bueno, y él es un poco el que de alguna manera empezó con esa movida. Y al mismo tiempo, es la historia de la película, narra la historia de la comunidad india Quilmes, que es la organización de descendientes de los indios Quilmes, que a lo largo de los años, después de una serie de, digamos, de pequeños pasos de construcción como todo movimiento, bueno, ahora tienen personalidad jurídica y bueno, hacen proyectos y de alguna manera resuelven los problemas propios de la comunidad. Entonces, son... la película tiene como dos ejes narrativos. Por un lado, la historia de Candelario, su vida y cómo está... la historia de él, de alguna manera, está tan relacionada con el nacimiento de la comunidad india Quilmes. Él es la comunidad. Él fue cacique de la comunidad durante muchísimos años, hasta que después, bueno, a partir de que ya era un poco más anciano, dejó un poco en manos de los más jóvenes el camino, ¿no? Cosa que muy raramente lo vemos en política... Tendríamos que aprenderlo, ¿no? Aprender de los años. Exactamente. Pero, bueno, entonces tiene esos dos siglos narrativos. Recordame, ¿dónde queda...? Yo me suena en el norte, si no recuerdo mal. Sí, es el norte de Tucumán, por donde cruza la Ruta 40, que va de Catamaca a Salta. O sea, ahí están las mal llamadas ruinas de Quilmes, como ellos le dicen, la ciudad sagrada de Quilmes. Ah. Donde los indios Quilmes, bueno, habían resistido primero a los incas, luego a los españoles, y hasta que fueron vencidos, y bueno, los trajeron a Quilmes de Buenos Aires, a fundar justamente la localidad de Quilmes. Que es la que llamamos Quilmes. Que es la que llamamos Quilmes. Pero en realidad... Ah, los trajeron de allá para acá. Exactamente, que por supuesto llegó menos de la mitad, digamos. Claro, claro. Pero obviamente, como toda gran ciudad, en los alrededores vivía gente, que obviamente no fueron traídos para Buenos Aires, y que se escaparon hacia los montes, hacia la selva. Sí. Entonces, esos descendientes han quedado y han vivido durante 500 años y más ahí, en esa zona. Claro. Una vez que el Estado toma posesión de esas tierras, a partir de los malones que organizaban los descendientes de los Quilmes, les hacen como la devolución. El rey de España ya estaba como podrido de que los españoles, el hombrecito blanco, no pudiera fundar una ciudad por esos lugares. Entonces, les cede territorio. Eso se llamó, esa devolución de las tierras, esa mediante una cédula real, firmada por el entonces rey de España, y en ese entonces les ceden 70.000 hectáreas. En realidad fueron 140.000 hectáreas. Son 70.000 de poquito más, poquito menos, de la comunidad actual de Amacha del Valle. Sí. Y otros 70.000 para la comunidad Quilmes. Sí. Pero nunca se respetó eso. Claro. Entonces, y se sigue sin respetar, realmente. Entonces, luego el Estado vende a terceros las tierras, entonces ya empiezan a estar terratenientes sobre esas tierras, que hacían que los habitantes originarios pagaran tributo por su propia tierra. Mirá que loco, ¿no? Ah, claro. Hasta hace muy poquito. Entonces, recién hace unos 30 años, 35 años, empieza, digamos, como a ver un renacer del espíritu indigenista, y empiezan a tomar conciencia de que esta tierra les pertenecía. Claro. A partir de mostrar la cédula en la cédula real, que la tienen muy bien guardada, a pesar de los años, ¿no? A pesar de esta cédula es del 1666. Y bueno, don Candelino Jerónimo es uno de los primeros que empieza con toda esta movida, que imagínate, en ese tiempo no era para nada fácil. Luego, por supuesto, hay un agujero negro de la dictadura militar, donde, como ellos dicen, por suerte no tenían desaparecidos, pero obviamente han sido perseguidos. Y bueno, a partir de la democracia, empieza nuevamente a surgir este movimiento con varios nombres, con varios intentos, algunos fracasos, hasta que en el 96 realmente se consolidan como comunidad indígena, con personalidad jurídica. Digamos que este es muy reciente, pero en el 96, digamos que es muy reciente. Digamos, ya más institucionalizada, sí, es del año 96. A todos los años que tienen, ¿no? Atrás de la historia. Sí, exactamente. Para llegar a este momento. Así que bueno. Entonces, la película retrata, sin ser una película histórica, porque justamente mi idea no fue esa, entonces retrata la vida, la historia de la vida de don Candelario, en paralelo a la historia de la comunidad Quilmes, y principalmente a los proyectos que hoy día están realizando. O sea, para sacar un poco de lado esta sensación media paternalista que muchas veces se tiene en los pueblos originarios, principalmente por algunas ONGs, y entender que ellos mismos, si tienen las herramientas, tienen la suficiente inteligencia, suficiente coraje, este, y las suficientes agallas como para poder llevar adelante y resolver sus propios problemas. Qué bueno. Por supuesto con contradicciones. No, seguro. Este, por supuesto con discusiones, pero un poco la idea fue esa, retratar cómo ellos mismos, desde el punto de vista colectivo, resuelven los problemas colectivos. Ah, bien. Hay algo muy interesante, que nos encontramos, este, tanto en Mosconi, cuando fuimos a grabar, como también en Tucumán, cuando también fuimos a filmar. Nunca, nadie te habla desde un yo, te habla siempre desde un nosotros, con un espíritu colectivo que es muy difícil encontrar en otro lado. Con un sentido de comunidad y de sociedad, ¿no? Que tendríamos que vivir así, en realidad. Exactamente. A ver si los políticos entienden que el yo no es tan valioso, sino en los otros, ¿no? Me van a matar algunos, pero bueno. Pero es verdad, lo que vos decías, esto de respetar a los mayores, que tienen mucho estos pueblos indígenas de acá, como de otros laguares, que es importante para tenerlo en cuenta. Sí. Muy importante. ¿Cuánto tiempo te llevo sin verdad? Mirá, el proyecto comienza en forma muy independiente en el año 2007, cuando yo hacía varios años que ya tenía esta idea de filmar en ese lugar y la vida de Calderario, que tiene una historia personal con mis padres, soy muy amigo, de hace muchísimos años, de esa época justamente. ¿Tus padres eran Tucumán? No, mis padres son de conoceres, pero lo conocían en Tucumán. Lo conocían en la ciudad. Y forjaron una amistad que es casi una hermandad que es muy grande. Claro. Entonces, ellos me comentaron y durante toda mi infancia me cantaban canciones del lugar, me hablaban de ellos, y entonces en el año 2008 los conozco. Sí. Entonces ahí es como que está un poco el germen de la película. Pero en el 2007 es como que empiezo a poder armar un equipo de producción y poder ir a filmar, hacer el primer viaje, digamos. Claro. Que bueno, voy con Lorena, que me acompañó como camarógrafa y como digo yo siempre, como ayudante sentimental. Ah, muy bien. Lorena Reposati, que es la directora de Mosconi. Ah, muy bien. Mi hermano Emiliano, y se suma al equipo, se sumó en ese momento, Marcelo Ragone, que era compañero nuestro en la Escuela de Cine del Instituto de Cinematografía, en el ENERC. En el ENERC. Y entonces, se sumó... Creo que algo hizo, como director o algo... No, no, pero hace mucho de dirección de fotografía y... Ah, bueno, a lo mejor lo leí en alguna película. Y bueno, se sumó el proyecto. Y bueno, el proyecto, por supuesto, después fue creciendo, y ahí se empezó a sumar más gente, haciendo la música original, haciendo la edición, haciendo la postproducción del sonido. ¿Sos egresado del ENERC? Yo soy egresado del ENERC. ¿Vos también? No, yo me recibí como en la licenciatura de comunicación de CENA. Ah, ahora vamos a hablar con el CHAM. Ya veo que acá nos vamos por otro lado ahora. O sea, pues, ¿cómo llega CINE de comunicación de CENA? Vamos a hablar. Así que, bueno, te llevó bastante tiempo, entonces, filmando. Sí, sí, sí. Empezamos en el 2007 con un primer viaje, y después, bueno, hasta el 2009 que hicimos el último. Fueron dos, tres años, digamos, de trabajo, y después toda la parte de postproducción. Bueno, tenés aquí la banda en el Gomón, que va a estar en cartel mucho tiempo. Sí, en el Gomón hacemos el estreno... Se estrena el jueves... Este... El jueves 18, este jueves. Entonces, si bien hacemos una función especial el viernes 19 a las 19 horas, los horarios centrales de la película va a ser esta semana a las 21.45, pero tiene otro horario también durante la tarde, y, bueno, esperamos que dure bastante tiempo en cartel. La semana que viene va a estar en el Gomón y también en el cine Cosmosuba. Ah, qué bueno, qué hermoso, Cosmosuba. Así que, sí. Qué linda sala. Ah, me encanta. Así que estamos en dos salas, esperando, bueno, que sean las dos primeras semanas, y poder seguir en cartel bastante tiempo más. Además, la gente tiene que ir a hablar porque habla de nosotros. Tenemos que ver un poco más de nuestra historia. Así vamos mejorando. Sí. Si no lo aprendemos más. Bueno, en realidad lo que tiene que ver con comunicación también tiene que ver con cine, que es una forma de expresión. Nada, personalmente siempre me interesó lo que es el cine documental y todo lo que tiene que ver con la parte más de investigación y poder expresar las ideas a través de un formato audiovisual. Y el documental siempre fue como la manera que más me interesó. En principio era la fotografía y después pasó a ser lo que tenía que ver con el cine documental. Ah, bueno. Sí, sí. Siempre tratando de retratar lo que tiene que ver con las luchas y lo que tiene que ver con las búsquedas de nuevos caminos para que las cosas cambien desde algún lugar. Bueno, contame de Mosconi. Bueno, Mosconi en realidad nace más o menos hace cinco años aproximadamente. Yo conocía, hacía tiempo, conocía la lucha de los compañeros de la UTD, la Unión de Trabajadores de Ciencias Ocupados de Mosconi, y conocía la historia de lo que tiene que ver con los primeros cortes de ruta en el norte del país en la zona de Mosconi. Estamos hablando del año 97. Y a partir de las primeras proyecciones que yo hice en un largometraje anterior que se llama Jai Potanyan de Iwi, Queremos Nuestra Tierra. Fuimos ahí en la zona de Mosconi, en Salta, y bueno, conocimos a los compañeros de la UTD, fuimos con Nicolás, ya nos conocíamos y fuimos juntos a hacer algunas proyecciones de la película. Y bueno, ahí surgió de alguna manera como el germen y la necesidad de retratar la lucha de los compañeros. Y no solamente retratar la lucha de lo que viene haciendo la UTD desde hace muchos años, sino también lo que tiene que ver con las consecuencias de la privatización de YPF y cómo a partir de la desocupación que nace con la privatización, nace también un movimiento social como es la UTD. Y bueno, mostrar un poco todo el nacimiento de la UTD, de todo el trabajo colectivo que vienen realizando y esto asociado a un trabajo comunitario, un poco lo que decía Nico con el tema de nosotros, del bien común y de alguna manera la lucha por una estabilidad y la lucha por que las cosas se modifiquen. Ajá. O sea, la película muestra todo esto que estás comentando, pero estás con un personaje, un personaje de la película. Exactamente. Bueno, de la misma manera que se estrena la película de Nico, como nosotros, bueno, estrenamos conjuntamente, la película de Jeremy Navarro y Mosconi en el Gomón. Bueno, hablando con Pepino Fernández, que es uno de los personajes principales, es uno de los dirigentes y uno de los referentes más importantes de la UTD, cuando le comenté que, bueno, que estaba la posibilidad de estrenar y que a mí me parecía que era importante, que él pudiera venir a presentar la película, que era como un momento en el cual se podía estar a conocer lo que ellos estaban haciendo. Dentro de los movimientos sociales y de las organizaciones sociales se conocen bastante lo que ellos hacen, pero tal vez por fuera de las organizaciones sociales o los movimientos que tienen cierta militancia social y política, por fuera tal vez no se conoce tanto. Y bueno, el hecho de poder estrenar una película que de alguna manera retrata eso y poder estrenarla en un cine comercial, también estaba la posibilidad de llegar a otro tipo de público. Y bueno, de alguna manera me parecía que estaba bueno e importante que él pudiera venir y poder charlar con la gente, este ida y vuelta, después las proyecciones, o las entrevistas, que todo aquel que tuviera alguna duda pudiera charlar con él. Y bueno, hablando con él, acá lo tenemos. ¿A Pepino está en Salta? En Salta. ¿En qué lugar de Salta? Viene al norte de Salta a pocas horas de Bolivia, para que tengas una idea. De Salta capital estamos aproximadamente a 5 horas para arriba. ¿Sí? Es decir, bien, bien arriba. En micro es un día de viaje. Sí, bien, bien, bien arriba. Y bueno, toda la gente como Pepino son ex-YPFianos, trabajaron en YPF muchísimos años y son grandes conocedores de todo lo que tiene que ver con la producción de petróleo. Tienen un conocimiento que si le preguntás lo que sea, es lo que tiene que ver con toda la privatización y todo lo que tiene que ver con la producción de petróleo, de alguna manera ellos también están tratando de transmitirlos a las generaciones que vienen, por lo menos del conocimiento técnico. Sí, que ellos tenían en YPF. De alguna manera las generaciones posteriores lo están perdiendo. Y ellos, bueno, con su conocimiento, digamos, y con algunos proyectos productivos que están haciendo, están tratando de generar, ¿no?, esos nuevos puestos de trabajo y de tratar de generar un conocimiento que desde diferentes circunstancias, incluso desde el Estado, no se genera. Vamos a hablar con Pepino Fernández. Pepino, contanos un poquito sobre vos. ¿Qué es lo que hacen en Salta? ¿Y en qué hacían en YPF y en Moscú? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros hemos trabajado en YPF, tanto mi padre, mi hermano, la mayoría de la gente de Moscú, no hay una completa labor relacionada con el petróleo y el gas. Yacimiento Norte era uno de los segundos productores de gas en el país. Y se caracterizan por la zona de selva y de monte, tanto de monte Chaqueya como de la selva de la sierra subandina. Entonces, es un lugar muy importante, estratégico, porque está cerca de la frontera con Chile, con Bolivia, con Guaymar, y limitamos con la frontera con Bolivia, cerca de 300 kilómetros. Entonces, nos divide el río de Estado y el Gran Tarija. ¿Cómo vivías ahí? Yo vivo en General Moscú, y soy nacido en el campamento de expunción, que pertenece a General Moscú, y mi padre trabajó 38 años en YPF, yo trabajé 17, mi hermano 20, y así. Toda mi familia son trabajadores de YPF, son YPFianos. Y bueno, cuando en el año ya, en el año 76, empezaron los militares ya a privatizar al Yacimiento Norte. Y el Yacimiento Norte se caracterizaba por explorar, explotaba, producía, procesaba y vendía. Hacía todo el trabajo que hace la empresa, bueno, los militares la empezaron a fracturar, también la empresa de otros países, y que se empiecen llevando la plata del gran yacimiento que tenemos en el norte. Un gran almacenamiento de petróleo, donde verdaderamente hay cuatro pencas petróleos únicas en el mundo, yacimiento norte. Hay cosas que no la tienen en toda la Argentina, ni en ningún otro país. Y es un negocio de las mismas empresas multinacionales, porque Panamerica Energy, que es de Brigi, que está en tanto en Bolivia como en Argentina. Entonces, el negocio es así, el argentino le compra barato a Bolivia, y va, le compra caro a Bolivia, y a la misma Panamerica Energy, Petrograto, y la vende barato acá en el país, a otro país. Es el negocio que hacen los grandes, como se llama este, los grandes comercios que tenemos nosotros, estos políticos, funcionarios y todo. Siempre esperamos a perder, la que se pierde porque es rico, no, no la funde nunca. Pero los árboles anchos, desde este al oeste, aquí en el mar, aquí en la tierra, ustedes, yo trabajé 26 años, 21 años de petróleo, recuerdo de Mulaguada, de La Quiaca, hasta el Río Grande, a La Salada, a San Sebastián, toda esa parte, recuerdo de todo el país, gracias a YPF. Y bueno, mi hermano, con esa parte minera también, gracias a YPF, por eso, de acá se llevan el gas enriquecido, que se transporta por los dos gasodutos del norte del país, a través del gasoduto norandino y de Atacama. Después acá por Mendoza, por Neupén sale otro, y en el sur sale otro. Y los chilenos son los primeros exportadores de metanol en el mundo, cuando ellos no tienen gas. Con el gas en el centro, hacen su negocio. Es lo mismo que con los minerales, los minerales salen a granel y con todos los minerales no están haciendo su negocio. Encima les pagamos nosotros y abajo el costo. Entonces, la Argentina no tiene que sufrir a la Argentina, es muy rica en todos lados, tanto en el mar, en los ríos, que tiene todo, tiene la, incluso para, para reemplazar a la industria del petróleo o del mineral del carbón por forzos geotérmicos, y andan con lo, andan a vapor, tranquilamente, cualquier tubina hidroeléctrica, porque la gente va a hidroeléctrica y se repasa a hidroeléctrica por la carrera, el pozo geotérmico, y se puede andar a la turbina. ¿Y la película que existe? Yo la película soy un referente, soy referente de la Usted de McCauley, que se creó en el año 76 por el empleado de Ipefiano. Entonces, estos Ipefiano crearon la necesidad de, de no vivir como antes, Ipef, Ipef quedaba al plato en el país, Ipef todo vivía, la gente vivía bien, la casa para todo el mundo, en el pueblo no había desocupación, eran 18 mil habitantes, y el 95% no tenía, estaba ligado a Ipef, y así, también 5 provincias más, como era Salta, Cucuy, Chaco, Formosa, y Santiago del Este, a todas las que la rodean, 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 bueno, usted ve ahí que había, no había necesidades de monte, y en los últimos tiempos se ha remontado cerca de 200 mil hectáreas por las hojas, Claro. Entonces, si vivíamos con el petróleo y demás, pues íbamos aprovechando esa energía, ¿verdad? Sí. Ante, bueno, eso es esto que todos hacen, todas las bebidas, es sacar todo, y vive ella, hermano, pero no piensa en las generaciones. No, no piensa, no les interesa. Si no me meten a la cárcel, tengo más de 300 causas federales y provinciales, Por hablar. Por hablar, seis meses en la cárcel, en diferentes comisarías, y si no estamos, siempre me está la infantería detrás mío, siempre estamos luchando. Tenemos cinco muertos, que hasta el momento no tienen justicia. Sí. La justicia es muy lenta para los funcionales, pero muy rápido para los ciudadanos sociales. Claro. Y enseguida nos mandan a la cárcel. Claro. Es que en el caso de la chica francesa, tenemos en Salta, el gobernador Tubé, que tapa todo el narcotráfico, todos los asesinatos que hiciste, tanto en la frontera con Bolivia, Paraguay, en el mismo Salta, esta de la francesa, tal ojo a la vista. Claro. Pone a los más pobres, morir en todos los medios, los perejiles. Los perejiles, sí, como en todos lados. Pero lo mandan a la gente, la gente más grande a la gente. ¿Y cómo está Salta hoy? Porque es hermosa la provincia. Provincia hermosa, la provincia que amo. Usted es donde la vea. Pero también, no cuentan lo que es la verdad. Cuentan Salta, Capital, y los valles de Leymar, todas esas partes. Sí. Pero no pasa lo que pasa en el interior, las necesidades, lo que sufre la comunidad indígena, lo que sufre la comunidad priolla, en todos lados. Claro. Eso no cuentan. Acá cuentan si hay una asesinato morada. Lo más importante de la francesa es la cantidad de gente que muere por ahora por destrucción en el norte del país. Totalmente. Indígena. ¿Cómo se... por culpa de esto, de que los grandes que quieren ganar más, la gente se dedica a la droga, porque es lo más rápido que sale. Claro. Y para tratar de vivir el día. Claro. Entonces esto aprovechan los gobiernos para tratar de... tratar de sacar votos. Actualmente la gente vive de lo que le da el gobierno. ¿De los planes? No, de los planes, no somos muy opositores. Ah. De nuestros propios proyectos, de acuerdo a los recursos naturales, tenemos que vivir nosotros. Obviamente. Así como vivían los indígenas hace mil años, ellos vivían miles de años, porque vamos a vivir nosotros estos años también, y dejar para generar la cultura, sin hacer, realmente, un saqueo irracional de todos los recursos naturales que existen en la zona. Sí. Entonces, sea algo racional y tratar de dejar para todo y tratar de reponer o replantear y hacer de vuelta de todo lo que se ha descubierto. Voy acá cinco o diez años cuando se volvió a producir eso de vuelta. Ah, está bien. La tierra sigue firme. Sí. ¿Sabes que los que devolucen la tierra son los grandes empresarios, los grandes capitalistas, que quieren ganar plantas rápidamente? Sí, sí, totalmente. Entonces, ves como uno piensa que viven en el lugar. Pero ellos después van de momento a momento, diez años, cinco momentos, así como en la mina, entonces, esplendor. ¿Y después qué? Porque es agua contaminada, enfermedad. Claro. Se produce la muerte, que tiene mayor costo social en tratar de prevenir todo esto. Bueno, eso es lo que hace la UQD de General Moscone. Porque tenemos tantos conflictos y salimos a pelear para que la gente venga. Entonces, como acá Lorena y Nicolás se interesaron por el tema y nos salgan a reflotar porque quieren documentar sobre eso. Está bien. Es como eso, porque algunos fueron escritos sobre Virgardo y San Martín. Ahora recién estamos conociendo a Virgardo y San Martín. Claro. Algunos días recuerdan de la lucha en el norte de la tierra. Pero es bueno que lo que estamos escapitando y el resto del país, que es tan largo, sepamos lo que pasa en el norte o lo que pasa en el sur. Por acá parece que todo pasa solamente en capital o como decía Pepino, en las noticias que le sirven a ciertos gobernadores, ¿no? De esto no lo cuentan. Claro, lo que tapan ellos, esto es el gobierno que ocurre. Puscan para tapar todo bien. Están amparados por el gobierno nacional, todo eso. Entonces, a pesar de todo esto, no estamos, nacimos en el 76, los empleados de YPF, especiales, lo que decimos, y bueno, pasó gobernador, intendente, diputado, senador, y la URSS sigue existiendo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. ¿Quieren que le diga algo más? Él... Acá lo conocemos. Bueno, yo en realidad lo que quería era, bueno, repetir, digamos, que estamos a partir del jueves, el 18 de agosto, arrancamos las dos películas estrenando en el Comont y en el Cosmos. Sí. Y que, bueno, este miércoles a las 7 de la tarde, además, vamos a tener una charla sobre movimientos sociales y recursos naturales en el Centro Cultural de la Cooperación que queda en corriente al 1933. Va a estar Pepino y seguramente compañeros de la comunidad de India Quilmes, así que vamos a estar nosotros, así que todos aquellos que... El club es el miércoles. El miércoles 17, en la Segunda de la Cooperación, así que todos los que se quieran acercar, obviamente vamos a estar ahí para, nada, para charlar. La gente nos recordó que las entradas del Comont son súper accesibles y ver nuestro cine, apoyar nuestro cine, que lo necesitamos, porque habrá cosas buenas que vienen de afuera, otras no tanto, pero apoyar el cine argentino es muy importante, que es lo que hacemos de este programa. Apoyamos siempre al cine argentino. Y además, las entradas son muy accesibles, en algún modo, así que podemos ver dos documentales, dos películas, bueno, el mismo día, yo les he vuelto a dos en el día. Aprovecho y digo, el domingo me hago una maratón de películas. ¿Qué más me querés decir, Nicolás? Bueno, por ahí complementar el comentario que vos decís con respecto a que, lamentablemente, estamos viviendo en un momento cultural muy difícil en el cual, desde el punto de vista cinematográfico, todas las semanas, esto no hay que dejarlo pasar, todas las semanas, desde afuera, así como Pepino habla por ahí del negocio de las multinacionales con respecto a lo que son los recursos naturales, en el cine hay por ahí un industria cultural que por ahí tiene menos importancia que los recursos naturales, pero al mismo tiempo también tenemos una penetración cultural muy fuerte de afuera y ya, digamos, estamos llegando a un nivel muy grande de saturación de películas y de tanques norteamericanos en los cuales el cine argentino queda muy relegado. Entonces, esto es importante decirlo porque, bueno, como todo, cuando la gente se organiza las cosas salen bien. Entonces, yo creo que hay que generar un público de cine argentino que empiece a valorar el cine argentino, que empiece a valorar el tipo de documentales que se hacen en Argentina porque de alguna manera refleja también la idiosincrasia en los problemas que tenemos los argentinos y, bueno, y eso es importante poder empezar a trabajar. Está bien. Chicos, les agradezco mucho para la vida por ser grabada la película. Gracias, Pepino, por haber viajado y regresar hasta acá. Será que fue muy lindo escucharte. Me encantó. Ella me dejó trabajando la cabeza mucho. Así que vamos a seguir hablando. Agradecemos a la gente del programa y como siempre nos permite grabar acá las notas. Hoy con un día de lluvia, os voy a escuchar respecto a la lluvia del techo que es precioso. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.